Aquí nos depara de nuevo la versión de Odoo 17. Nuevas características, funciones, interfaz gráfica, nuevo diseño. Te lo contamos en este video. Apenas ingresamos a Odoo, ya nos sorprende con una interfaz y un diseño mucho más amigable, más bonito. Te da la sensación de que está mejor hecho, mejor elaborado. En la parte superior, lo que solía ser la franja del menú principal, donde tenía un color fuxia morado, los colores típicos de Odoo, ahora es completamente blanco. Y así se torna un fondo más blanco en varios aspectos del diseño, lo que contribuye a un aspecto más minimalista. Pero lo mismo para el modo oscuro. Desde luego se mantiene el tema oscuro, pero también su diseño se ve mucho mejor logrado, definitivamente. Regresemos al modo normal, que es el modo en el que están más familiarizados. Pero no solo se trata de diseño, que también es un aspecto muy importante, no es un aspecto menor. Bueno, vemos que los íconos de todas las aplicaciones han recibido ese cambio, esta nueva cara. Por ejemplo, documentos, ausencias, suscripciones, eventos. Cada una de las aplicaciones del sistema ahora tienen un nuevo ícono, un nuevo logo de aplicación, almuerzos. Más acorde con la nueva interfaz gráfica general. Pero a nivel de funcionalidades y de ubicación de opciones, ha variado también. En la esquina superior derecha se siguen manteniendo las opciones de vistas, de páginas, pero la parte de búsqueda y acciones en Odoo se ha movido un poco hacia la izquierda. Puntualmente se ha centralizado. Aquí vemos en la parte superior esta sección de búsqueda, tan famosa en Odoo, tan utilizada, que tanto te gusta. Sigue estando ahí. No se ha perdido, simplemente que ahora está en la mitad de la pantalla. Más fácil de conseguir, de buscar, de encontrar. Pero, ¿qué pasó con los botones que teníamos debajo de esta sección de búsqueda? El botón de filtrado, de agrupación, de favoritos. ¿Dónde se han ido? Descuida, no se han perdido. Los tienes aquí en esta nueva ventana que emerge cuando damos clic en este botón. Se mantiene. Yo sé que esas funciones de filtrado, agrupación, todas las funciones de búsqueda en general de Odoo, de tratamiento de los datos, de los registros, son muy útiles. Nos encanta usar y están presentes en todas las aplicaciones. Y, por lo tanto, se conserva. Solo que mejorado, definitivamente. Tal cual lo teníamos, dependiendo del módulo en el que te encuentres, vas a encontrar más opciones de filtrado rápido o de agrupación rápida. Independientemente de eso, se conservan también las agrupaciones personalizadas que tanto usamos. Pero, en los filtros personalizados, se ha recibido una mejora extraordinaria. Le voy a dar clic en filtro personalizado para que veas cómo se despliega esta nueva interfaz de búsqueda avanzada. Es una interfaz de filtrado rápido a través de un filtro de dominio. Que, usualmente, esto es un poco más técnico porque implicaría conocer cierto código. Pero, justamente, esta interfaz gráfica que nos presenta Odoo nos facilita eso. Hace que no tengamos que conocer nada de código. Se los vamos a poner en un ejemplo. Vamos a cambiarnos de menú. De paso que les muestro otra gran genialidad nueva. Una característica de Odoo muy usada. Que son los atajos de teclado. Donde fácilmente nos podemos mover a las aplicaciones que necesitemos. No importa en qué parte estés de Odoo. Fácilmente marcas el módulo que te interesa ir. Y ya está. Solo con el teclado. Odoo incorpora muchos detalles que facilitan la navegación de los registros únicamente con nuestro teclado. Y vamos a... Aprovechando que estamos en ventas, a mostrarles este funcionamiento de filtros avanzados. Digamos que quiero únicamente filtrar aquellos pedidos de venta cuyo cliente... Cuyo cliente tenga la etiqueta. Es decir, vamos más allá. No nos quedamos en la primera vista. Tenga la etiqueta B2B. No la pertenezca a la categoría B2B. Antes, ¿cómo hacíamos ese filtro? No podíamos directamente. Filtros que están muy anidados o filtros sobre campos muy anidados era un poco dificultoso. De entrada, en esta vista, en muchas ocasiones no se podía. Teníamos que ir a la vista de ajustes y ahí configurar los filtros más avanzados. O teníamos que usar aplicaciones de terceros que añadían una opción muy similar a la que Odoo ya está añadiendo de caja. ¿Qué es esta que les voy a mostrar? Dijimos que queríamos buscar al cliente. Entonces, escogemos el campo cliente, pero dentro del cliente queríamos solo aquellos clientes cuya categoría... Escojo la categoría Contenga o sea igual a B2B. Agregamos y... ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Estas funciones de filtro avanzado que ya las puedo utilizar directamente desde esta función de búsqueda rápida. Nos agiliza muchas cosas. Además, nos damos cuenta de por qué Odoo tan inteligentemente cambió de posición la barra de búsqueda y acciones en la parte superior. Porque al estar en el centro puede crecer hacia ambos lados de una manera mucho más orgánica, natural. Entonces, tenemos más espacio que puede tomar esta barra sin que se esté pasando a la segunda línea que era uno de los problemas de diseño que teníamos anteriormente. Ahora está mucho mejor pensado, logrado. Pero no es lo único. También, cada vez que te salgan ventanas por ejemplo, quiero abrir un hipervínculo a una ventana. Vayamos a la ventana a esta de aquí. Esta es una ventana que se ha abierto. Ahora podemos utilizar el arrastre o el movimiento de la ventana. Mira con qué facilidad podemos mover esta ventana a lo largo de nuestra pantalla. También otra mejora de la gestión visual, ¿no? Del diseño. Pero además ¿qué más ha incorporado? La selección fácil de múltiples líneas. Por ejemplo, tan solo usando el teclado apretando la tecla Shift o Mayus y moviéndome con él con las flechitas de arriba abajo puedes ver con qué facilidad selecciono y dejo de seleccionar unas líneas. Lo cual desde luego va a facilitar enormemente nuestra selección. Enormemente nuestro trabajo. ¡Qué genial! Pero ¿quieres más mejoras? Esto no es todo. También a nivel de punto de ventas ha cambiado ligeramente la interfaz. La funcionalidad. Aquí voy a hacer un pedido en este caso voy a vender varios makis algunas bebidas y el botón para enviar los pedidos a nuestras impresoras de cocina a la cocina o a las áreas de producción o a las pantallas ha cambiado. En lugar de estar por aquí arriba como pedido ya se encuentra aquí abajo compartiendo el espacio con el botón de pago como orden. Lo mando a la cocina y ahí ya se fue salió a la cocina el funcionamiento que ya conoces con las impresoras de cocina pero además se está incorporando la famosa pantalla de cocina así que ahora podemos gestionar pantallas de cocina en Odoo también para múltiples centros de producción configurar el flujo y los tiempos de espera que puede tener o que maneja cada centro de producción poder filtrar por plato para una rápida producción por ejemplo hay muchas cosas que han mejorado es una pantalla de cocina muy completa quito todos los filtros y ahí puedo ver nuevamente todos mis pedidos de venta marco aquellos pedidos que ya realicé terminé de procesar todos los productos que corresponde a esta zona lo que va a hacer Odoo ir pasándolos a la siguiente etapa todo automático ves acá están mis manos Odoo automáticamente está pasando todo a la siguiente etapa en la medida que vamos culminando y este es un pincelazo un overview de algunas características que han mejorado pero no es lo único se están recibiendo mejoras en varias aplicaciones muchas nuevas características muy útiles por eso con esto confirmamos que estamos con el software ERP correcto como se mantiene siempre como punta de lanza en tecnología en características en funcionalidades en soporte y por eso tienes que implementarlo con Ganemo nuestros datos comerciales están en la descripción del vídeo suscríbete al canal para que no te pierdas estas funcionalidades que vamos a seguir sacando para que vayas aprendiendo antes de que llegue esa nueva versión o antes de que te migremos a la nueva versión es bueno que ya te vayas familiarizando con las novedades por eso suscríbete al canal y si tienes internet ahí nos vemos y si te vayas y si te vayas y si te vayas y si te vayas a la nueva versión